Sí, empecé en los Estados Unidos. ¿Pero con aficionados? Sí, sí, me gustaba muchísimo y hacía mucha foto. Y a la vuelta yo vine el 77 con la idea de quedarme un año. Había muerto Franco en el 75. Y entonces, voy a ver lo que pasa. Tenía muchísimas ganas de volver y curiosidad de lo que iba a pasar. Pero con la promesa de mi mujer de que iba a estar solamente un año. Vine en julio y a través de mi hermano Javier, que conocía a Miguel Arrea, que entonces estaba en la voz de España, me ofreció ese trabajo. Fui allí, estuve en unas pruebas, bueno, funcionó. Después él se fue al diario vasco y yo estaría en la voz como dos meses. En noviembre del 77 empecé en el diario hasta terminar en el 2003. Tú tienes que ir a la hemeroteca y ves la función del periódico. Era muy de vez en cuando acompañar alguna información. Por ejemplo, si ahora, vamos a suponer, el día de San Sebastián, si ahora se dan 30 o 40 o 50 fotos, antes te darían 3 o 4 como mucho. No había nada que verlo con lo que soy. En ningún sentido. Y el sentido de la, si quieres más o menos, cómo se veían los fotógrafos entonces y ahora no tienen nada que ver. ¿El amor ese actual no existía? No existía, no, ni mucho menos. Si había un atentado, me acuerdo que cuando yo pasé al diario vasco, había un atentado y nos llamaba la telefonista del diario, que me ha llamado el de la Día, el Ocruz Roja, que ha pasado, tal, tal. Entonces, cuando empezamos a ser muy modernos, cuando teníamos una especie de VIP de estos, un avisador de estos que tiqui 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 te daban. Entonces, tú llamabas y, bueno, eso era primitivo, mamás no poder. Pero, fíjate, la señora, la telefonista, llamaba a tu madre o a tu casa o a tu primo, a quien se fuese, a ver si te localizaban. Lo del teléfono móvil, claro, eso era un sueño. No había planificación. O sea, tú, el queridico, tú andabas por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Todo el mundo te recuerda por la moto? Sí, por la moto, sí, sí, el motor, sí, el motor rojo. Para que no estuviera la noticia, ¿no? Sí, sí. Y también la moto era maravillosa para andar en la ciudad, para desplazarte, que podías hacer muchas cosas en poco tiempo. Podías llegar a los sitios por ese medio de transporte, que era magnífico, ¿no? Que podías aparcar en cualquier sitio y evitar si había un atasco de tráfico, todo en verano. Era magnífico, no sé, lo de la moto fue un gran invento. Había que revelarte en cuenta que era blanco y negro, que había que ir a un laboratorio, calentar el agua, meter los espirales negativos, pasar un tiempo, pasar otro, empezar a secar. Bueno, era increíble. Secadoras de los negativos, después ampliar, uno por uno, a ver cuál te gustaba. Era una cosa, ¿eh? Sí que era artesanía pura. Pura, ¿eh? Ahora, ahora creo... ¿Y te pagaban por foto, por reportaje? Yo creo que por foto al principio, por foto al principio. Y en el diario vasco también al principio. Estuve bastante tiempo. O sea, las fotos que encajaran, ¿no? Que encajaran, sí. Que se les diera el visto bueno. Sí, bueno, muchísimas veces hacías trabajos que nunca se publicaban, ¿no? Porque había ocurrido otra cosa, porque no tenía el espacio, pero eso era muy, muy frecuente. ¿Y foto no publicada, foto no apagada? No apagada. Muy bien. Antes hemos dicho que igual había momentos en los que te dabas cuenta o no, no sé si eras consciente, a veces, de algún momento que hayas fotografiado y que digas, oye, esto es, o sea, es un momento muy importante. Sí, yo creo probablemente el primer gobierno vasco garaico, la llegada también de la Izaola a Bilbao, en el medio del exilio. Llevaban tiempo preparando la vuelta al exilio, claro, desde la transición hasta que llegó él, pasaron, que fueron tres años fácilmente, y cómo fue recibido, fue una cosa increíble, ¿no? La gente, me acuerdo que incluso les pidieron que no fuesen al aeropuerto, porque no había sitio, era, o sea, había, además, el único control que había era del propio PNV, el propio servicio de seguridad, o sea, no había, entonces, la Archaña, ni nadie, y tampoco pidieron a, ni muchísimo menos, a nadie más, las fuerzas de seguridad del Estado, que terminé, entonces, pues, estaban desbordados y pidieron a la gente que fuesen a Samamés, y en Samamés se hizo todo el recibimiento, los discursos. La Guardia Civil o la Policía nos dejaba llegar bastante cerca, sin ver las Archaña, nos dijeron, tenemos que aparcar en el Quinto Pino hasta acercarnos allí. Te digo que, por eso eran más formalistas, más estructurados que la Guardia Civil y la Policía. Me acuerdo una vez en Hernani, pusieron una bomba que solían poner en, cuando la campaña contra Iberdrola, Iberduero, por lo de Lemón, etc., pues, Galindo, nos dejó, mira, mira, venid aquí a hacer fotos para veáis que aburrada, y nada, o sea, que, a lo mejor les interesaba que hiciésemos eso. Me acuerdo una vez que hubo un atentado en el Paseo de los Fueros, que entonces había aquella pared que separaba las vías del tren con la ría, que allí creo que pusieron una bomba y tal, y cuando estábamos cubriendo eso, avisaron que había habido un atentado en Videvieta 1, subiendo, viniendo de Trincherpe, en la cuesta hacia Videvieta, o llegamos allí, vinimos corriendo y tal, y había un policía nacional con un cedme, con un fusil de material, diciendo, esto no se puede aguantar y tal. O sea, que fíjate en qué extremos de nerviosismo, sí, 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 sí. Me acuerdo de aquel traumatólogo que mataron, que había atendido a alguno de ETA y tal, no sé, y no sé por qué razón, pero bueno, pero total, que aquí, sí, en la Resi, era de la Resi, y se lo llevaron, no muy lejos, y pegaron un tiro, y me acuerdo, llegué allí y tal, con su, una chaqueta, muy bonita, corbata y tal, una pinta estupenda, había pegado un tiro en la caja, te reílo. Se celebraban los funerarios, lo mataban un lunes, el martes, bueno, el día siguiente, se celebraban normalmente los funerales en la Heresia, creo que se llama La Sagrada Familia, cerca del gobierno civil, la Guardia Civil, la Policía Nacionales, había un furgón preparado, cargaban al policía, no sé, la Guardia Civil, y lo mandaban a su lugar, Galicia, Sevilla, donde fuese, Andalucía, era con una especie de trámite, y era bastante, bastante deshumanizado, no, tuve mucha amistad, mucha relación política con Enrique Mújica, cuando estaba en el PC, y después cuando se pasó al PSOE, por eso tenía, conocía muy bien a Fernando, abogado, abogado, sí, y por eso te digo que cuando le vi un sábado y el lunes le mataron, fue impresionante, a Gregorio Ordoñez, yo entonces cubrí el ayuntamiento, todo el tema del ayuntamiento, le vi a la una y cuarta, una y media, me dijo que estaban haciendo, era concejal de urbanismo, había obras aquí, en la acera de Zumalacarre, que venía, al principio, la avenida de Tolosa, era la acera donde está ahora la Archaña, y, el edificio está premiado, por cierto, sí, está premiado, sí, sí, y, pues, creo que fue a las tres, tres menos cuarto, que no le mataron, y a Fernando Mujica, te digo, le vi un sábado, el lunes lo había matado, a Fernando Buesa, también, le vi por la mañana, a las diez y media, por la tarde, a las tres y media, también. En la hemeroteca, algunos años, fue el año ochenta y todo, joder, y no me acordaba de nada, muertes, hacer fotografía de la viuda, salía, y no me acordaba de nada, algunas cosas, se me habían, no sé si ya el coco dice, aquí basta y tal, si lo cierras, y no, no te quieres acordar de nada más, pero, algunas cosas, no me acordaba, por ejemplo, al ver la hemeroteca, yo estaba aquí, efectivamente, había estado, había hecho la foto, la viuda, el hombre, el funeral, el muerto, pero, no me acordaba. Luego, hay un aspecto muy interesante, con el trabajo de Siri Mini, por ejemplo, lo que haces con, sí, era muy bonito, con Santiago Izarna, sí, exacto, él hacía los pies, magníficos, así, ¿cómo trabajabas los dos? ¿Cómo hacía eso? Pues, yo, yo, era, costumía de hacer las fotos, más que de denuncia, eran costumbres de la ciudad, si veíamos un niño jugando a la pelota, un mendigo, alguien mirando hacia el mar, o lo que sea, eran cosas, ¿Libre? ¿Libre, completamente libre? sí. Eso tenía bastante popularidad, ¿no? Sí, sí, la gente lo leía muchísimo, lo veía muchísimo, sí, la gente, era muy bonito, un trabajo precioso, un trabajo muy bonito. ¿Y tú hacías la foto y luego él le escribías? Sí, yo y otra gente, pero en fin, sí, sí, él escribía, era increíble, cualquier cosa, podías ponerlo en una pared, y en blanco y esquiva, escribía diez líneas, sí, es extraordinario, es extraordinario. Siempre, como es San Sebastián, la ciudad casi balneario, muy cómoda, muy bonita, muy tranquila, prescindiendo de lado, los años que han pasado políticos. La ciudad, ya te digo, muy humanizada, todavía, todavía. ¿Tú eres Don Osterra? Sí, 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 aunque haya vivido fuera, te das cuenta de, yo que voy bastante a los Estados Unidos, y te digo, Dios, santo, voy a Los Ángeles, digo, ¿qué es esto? Esto es un absurdo de ciudad, esto no tiene sentido, pero es una ciudad preciosa. que es un absurdo de ciudad, que es un absurdo de ciudad, que es un absurdo de ciudad, y, y, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.